Aquí, recuerdo que en el tiempo que llevamos en el gobierno no hemos aumentado la deuda pública en términos reales. Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ahora que se cayó el precio del petróleo crudo, se aumentará la producción de gasolinas en el país. Entonces, destinaremos a ese propósito 400 mil barriles diarios adicionales para no malbaratar todo el petróleo de exportación y bajar la compra de combustibles en el extranjero. Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos, porque se le reducirá la carga fiscal. La Comisión Federal de Electricidad, informo, cuenta con financiamiento suficiente para construir las plantas termoeléctricas que se necesitan en la península de Yucatán, en Baja California Sur y en otras regiones del país. Está asegurado en todo el territorio nacional el abasto de energía eléctrica.